¿Qué tal, people? Un saludito grande. Vámonos de nuevo con una nueva aventura. Stray Souls, que ha salido hoy. Es un título indie. Que viene de un estudio que no conozco para nada. No me acuerdo ni del nombre. O sea, que imaginaos. No tengo ni idea. Pero tenía muy buena pinta lo que pude ver en los trailers y en los gameplays que he visto estos meses atrás. No he visto que tenga muy buena crítica de momento, pero no nos podemos fiar de lo que dice la prensa, ya lo sabemos. Porque casi siempre la mete en la pata. Así que vamos a darle una oportunidad. Vamos a ver qué tal. Además viene una semana muy importante porque es Halloween esta semana. Si no me equivoco, ¿es esta semana o es el lunes o martes? Bueno, total. Halloween está aquí ya. Y esto es terror. Así que además es survival, es en tercera persona y recuerda mucho a Silent Hill. Así que vamos a darle, como digo, una oportunidad porque los indies a mí al menos me gustan muchísimo y al final me suelen sorprender. Vámonos con este Street Souls. A ver qué tal. A ver si lo podemos disfrutar o a ver si es un mojón y habrá que dejar la serie. Vamos a ver. He empezado un poco antes para probar los controles y cómo iba. Y vamos al lío. Vamos con la intro. Por cierto, está en inglés. Habrá que ir leyendo. Los indies casi nunca vienen doblados al español. Prácticamente nunca. Hombre, José, hermanazo. ¿Qué tal? ¿Se oye bien, verdad? No falla ahora. He estado con problemas de sonido. Me parece la abuela, tío. Ese sonido es muy Silent Hill, ¿eh? Esto es muy Silent Hill, ¿eh? El sonido de los monstruos. Como si fueran los monstruos, las criaturas. Buah, vaya carnicería, chaval. Caníbales, tío. Son caníbales, ¿eh? Muy loco, ¿eh? El inicio, tío. Me recuerda un poco a Visage. A Visage, tío. El inicio. La niña, la hija. Saluda, tío. Puta locura, ¿no? Se acaba de cargar a toda la familia. El padre, tío. Se supone que es el padre. ¿Puede que estuvieran poseídos por algo? Porque se ha cargado a la abuela, al niño y a la niña. Dieciocho años después. Vale, dice que hay que recoger el desastre de abajo. Objetivo actual. Baja y limpia el desastre. Vale, no sé ni quién somos. No sabemos cómo nos llamamos. No sabemos nada. Y la banda sonora, esta música que suena, según tengo entendido, la ha creado Akira Yamaoka, que es el compositor de Silent Hill. Encuentra un contenedor para tu ropa sucia. El salón. Mira, una papelera. ¿A esto le llamas contenedor? Madre mía. Levanta la ropa sucia restante. No sé si se oye muy fuerte el sonido del gameplay de José. Y a mí muy flojo. ¿Puede ser? Yo bajo un poco la música. La música peta mucho, es muy fuerte. Ahora que estamos al inicio, para hacer pruebas. Vale, vamos recogiendo la mierda. Que no veas el chaval. Es un poco guarrete, eh. Y una música muy animada, para comenzar. No parece de terror esto. Puede que sea soltero. Y va solo, por eso sea tan guarrete. No debería de ser así, igualmente. Yo soy soltero y no soy tan guarrete como él. Vale, leer en la nevera. Cosas que hacer. Desempacar la computadora y la consola. Hacer el mandado. Llamar a papá y a mamá cuando me haya instalado. Vale, sí. Pues se ha venido a vivir aquí. Terminar el perfil en la página de citas. O sea, está buscando pareja. En un Tinder, supongo, ¿no? Un rollo Tinder. O un Badoo. Revisar las cajas en el ático. Encontrar llaves de las puertas cerradas. Lavar ropa y bañar albóndigas. Sí que apesta. Albóndigas. Tiene una mascota, entonces. Me da más mierda. Una anciana. Una anciana le ha dejado la casa. Eso me huele muy mal, ¿eh? Que te dejen una casa así por la cara. A ver, vamos a leer esto. Alex Pierce, abogado para señor Daniel. Daniel, o sea, somos Daniel nosotros. Vale, ya sabemos cómo nos llamamos. Permíteme ser el primero en darte la bienvenida a tu nuevo hogar. Te informo de algunas cosas a tener en cuenta mientras te acomodas. Me tomé la libertad de contratar un equipo de limpieza para empacar todos los objetos personales de tu abuela. Vale, pues sería la abuela quien le ha dejado la casa. Y desempolvar la casa. Todas sus cosas fueron guardadas en cajas en el ático. Puedes revisarlas a tu conveniencia, ¿vale? Como verás, todos los muebles se dejaron en su sitio para evitarte la molestia de comprar cosas nuevas al mudarte. Eso está muy bien, comprar o alquilar un piso y ya que venga mueblado. Yo creo que es lo suyo. Algunos cuartos fueron cerrados con llave para que el equipo de limpieza no ingresara en ellos. Me disculpo por ello. No estoy seguro en dónde están las llaves, joder. Pero creo que fueron guardadas en una de las cajas por accidente. Bueno, ya las buscaremos. Espero y que nada te dé muchos problemas. Y por favor no dudes en llamarme si necesitas que el equipo de limpieza regrese cuando termines de revisar las cajas. Espero que disfrutes... Está mal traducido alguna cosa. Espero que disfrutes de tu nuevo hogar. Saludos cordiales. Mira lo que decía José María García. Alex Pierce, abogado. Pues tenemos ya el primer documento de un abogado. Tengo que terminar de limpiar antes de regresar al piso de arriba. Tiene que haber algo más aquí entonces. ¿Y eso? A ver, ¿dónde has tirado más mierda, Daniel? No podemos correr de momento, solo caminar. Los controles de momento no nos han dicho nada, así que ellos... Bueno, va con las palancas, como siempre. Con los analógicos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el ruido? Ve a tu computadora y revisa las notificaciones. Vale, arriba a la derecha sale como un signo de... Checkpoint, de punto de control. No lo veréis porque ahí está justo mi cámara. Pero bueno, no es nada importante. Solo el típico símbolo como de punto de control. De guardado. Si sale algo más importante, un menú, un radar, lo que sea, entonces cambiaré la cámara. Es que hay ruidos en la casa, tío. Vale, ahí está la computadora. Y aquí hay otra habitación. Ah, mira, el perrito. Claro, está la mascota que decía. Albóndiga. El nombre es de albóndiga. Es un carlino, eh. Creo que esta raza es un carlino. Están muy chulos estos perros, tío. Lo que creo que dicen que tienen problemas para respirar. Mira, se ha quedado frito ya, se ha sobado. La madre que lo parió. Un segundo. Creo que dicen eso, que tienen problemas respiratorios. Este tipo de perros, así como los bulldog. Vale, aquí. Computadora. Parece que a alguien le gustó lo que vio. Vale, ese es el perfil que él tiene en la página web de citas, en la app. Carajo, casi me matas del susto. ¿Quién yo? ¿Quién yo? Sé que no soy hermosa, pero no pensaba que era tan fea la chica. Estaba limpiando la casa. No había muteado mi monitor y la notificación me sobresaltó. No te das una idea de lo alto que lo tenía. Espera, ¿a qué te refieres? Me refiero a que tengo el volumen al máximo en mi monitor. Oh, así que eso es lo que era. ¿Escuchaste eso? ¿Cómo? Sí, lo escuché. También me tomó por sorpresa. Literalmente tendrías que estar... Espera, un momento. Oh, wow. La app dice que estás a menos de un kilómetro. Pero si oíste eso, literalmente deberías estar en la casa de al lado. ¿Dónde vives? Vivo en River Lake. Uh, yo también vivo ahí. Jaja, bueno, ¿quién lo iba a decir? Probablemente seamos vecinos. Me pregunto si puedes ver mi casa desde tu ventana. O sea, que vive en el mismo barrio. ¿Tal vez quieres que vaya a ver? Sí, encenderé las luces de mi habitación. Ok, hazlo. Echaré un vistazo. Mirad, ahora sí, vive enfrente la tía. Vive justo en la casa de enfrente, tío. La vecina, que además... Está en la misma app de citas que él, tío. Vamos, casualidad pura. Pero pura, purísima. No puede ser, puedo ver tu luz. ¿Qué tan cerca estoy? Literalmente vives en la casa de al lado. Oh, sí que es raro. Dímelo a mí. ¿Cuáles son las probabilidades de eso? Pues una entre un millón, letra, dígula. Oh, bueno, supongo que compraste la casa. Yo no compré la casa. La heredé de mi abuela cuando ella murió. Apenas recibí las llaves ayer en la mañana. Oh, lamento escuchar eso. ¿Eran cercanos? No sabía que existía hasta hace una semana cuando un abogado, que hemos leído la nota, me contactó para decirme que mi abuela había muerto y me había dejado la casa. Uch, qué mal. No, realmente. Fui adoptado cuando tenía un año. ¿Vale? Así que sí. No es que tenga mucha información para empezar, pero oye, casa gratis. Hostia, vaya cara dura el tío, ¿no? Le da igual que haya muerto la abuela, digamos, adoptiva y tal. Eso tuvo que haber sido horrible. Crecer sin conocer a tu familia real. No estaba mal. Tenía a mi familia adoptiva y eran bastante geniales. Bueno, eso es genial. Me alegro de que seas tú quien vive allí y no ella. Era un poco rara. ¿Por qué era rara? O sea, ella, claro, ella la conocía, la chica, la abuela, supongo. La llegó a conocer. Viviendo al lado normal. Era súper rara. Por las noches siempre había gente sospechosa yendo y viniendo a su casa. Se reunían para rezar, recetar cánticos, hacer rituales. Yo qué sé. Hizo que dormir fuera casi imposible. ¿La abuela era ocultista? A ver si estaba metida en una secta o algo. Genial. Genial. Genial, ¿eh? No es la palabra que usaría, pero si a ti te parece. Me parece que nuestro amigo Daniel está un poco zumbado de la cabeza. Es intrigante saber que alguien a quien nunca conocí estaba involucrada en cosas como adorar al diablo. No sé lo que hacían, pero los sonidos que salían de esa casa no eran los de una anciana mirando Mother's Sheer Road con el volumen alto. No lo sé, los ancianos hacen cosas raras. Así que, ¿por qué sabes tanto sobre mi abuela? ¿Tú sabes dejando de lado al hecho de ser su vecina? Oh, me metí ahí con unos amigos como reto hace unos años. El lugar parecía normal, por lo menos en los cuartos a los que logré entrar. Ah, sí. ¿Allanar lugares es uno de tus hobbies? No exactamente, pero en serio, ¿no has visto nada raro mientras que acomodabas tus cosas? No veas, vaya tochaco de conversación que nos estamos comiendo. Hay unos cuartos que están cerrados y aún no encuentro las llaves correspondientes. El abogado que se encargó de la herencia me dijo que algunas de sus cosas las movieron al ático. Así que probablemente estén en algunas de las cajas. Lo averiguaré mañana, creo que miré a la cama. ¿En serio? ¿No sientes al menos un poco de curiosidad? Yo sí. No realmente, para ser sincero. Estoy cansado. Uf, agua, fiestas. Está bien, descansa. Pero date una vuelta por los cuartos cerrados y me cuentas todo, ¿ok? El suspenso me está matando. Ya veremos. Ahora me voy a la cama. Hablaremos mañana. Para ligar, no liga muy bien el amigo, ¿eh? El ático. Estaban las cajas. Explora el ático. Tienes sueño, pero tú no te vas a ir a la cama aún, Daniel, amigo mío. Tú vas a buscar aquí las llaves. Hay que entrar a esos cuartos a ver qué hay. Bueno, o sea que ya sabemos algo sobre la abuela. Parecía que hacían cosas raras. Reuniones, sospechosas. Pega latigazos la imagen a veces, ¿eh? Seguramente le van a tener que meter parche. Mira, mira, mira. Sí, sí, sí. Vaya lagazos, neto. A ver, un libro. Observar. Interactuar. Zoom, LD. Son símbolos. Muy raros. De muy mal rollo, estos símbolos. Ojos. Ops. Está en latín. Opus médico. Simicum. Vamos a ver dónde estaba metida la abuela, tío. Supongo que esto es para el viejo reloj de abajo. Vale, esto será un puzzle, ¿no? La aguja marca para abajo. Diagonal hacia el hombre ese que tiene como un gorro, tío. Ah, vale, nos la llevamos. Vale, vale, vale. Nos la llevamos y tenemos que meterlo en el reloj, la aguja. Vale, arregla el reloj del abuelo. Una escopeta como la que usó el hombre aquel. Aunque esta parece que es de madera. Qué casualidad que hay una escopeta ahí. Después del... Después del... El asesinato múltiple que hizo. Hostia, pega mucho lagazo, eh. Mucho tirón, eh. Espero que no lo haga mucho, tío. Si no, mal asunto, eh. A ver, va a poner la aguja. A ver si ocurre algo. No pasa nada. Me falta algo. ¿Qué es esto? Más ruidos, tío. Y vienen de arriba, eh. Investiga el ruido en el ático. Viene a ser algo así como paranormal, la historia. Íbamos viendo. Hostia, que lagazos mete, tío. Vale, no nos deja abrir ahora mismo eso. Leer. Era un miembro amado de la comunidad. Estaba muy involucrada en el banco de alimentos local. El refugio animal y el huerto comunitario. Era la última sobreviviente de su familia. Muy buenas, Tommy. ¿Qué pasa, mi pana? Estamos probando una nueva historia de terror. Stray Souls. ¿Qué te cuentas? Dios. Se ha oído el disparo de escopeta que pegó, uno de los que pegó el tío aquel, eh. Parece ser que representaba eso. Aparte de ese ruido del tiro, no veo yo mucha cosa. Oigo un ruido también como de una sierra, tío. Oigo un ruido como de una sierra, tío. Vale, esto es la... El escrito. Aquí tampoco deja aún, ¿no? Pues aquí arriba no veo nada, tío. A ver si bajo o si me deja. Hostia, hay una mano ahí, chaval. Una sombra. Hay la sombra de una mano. Ah, se llama Marta, la amiga. La que ha estado chateando con él. Se llama Marza. Están saliendo los símbolos raros del libro en las paredes de la casa, tío. Bueno, estos se empiezan a paranoiar, eh. Mola, mola mucho, Tommy. El terror me flipa. Se está durmiendo, es que está reventado el tío. Resuelve el puzzle del reloj del abuelo. Vale, ya empezamos con los puzzles, eh. Nada más comenzar. Habrá que saber la hora, ¿no? Sí. 1897 el reloj, eh. Ha llovido. Vale, ¿esto cómo va? Leclar. Cambiar. Es... Cruceta izquierda, cruceta derecha. Vale, tenemos que saber a qué hora ponerlo. Vale, bueno, tenemos la imagen de la aguja que estaba mirando para allí. La aguja estaba mirando antes en el libro una cosa así, ¿no? Pero no pasa nada. Quizá... Quizá... Sí, era como la X y el 4. Pero eso no creo que tenga nada que ver. Tenemos que saber la pista para poder... No tiene esto inventario ni nada. Esto es el menú. Resumir. Es volver. Vale. No, no tiene inventario ni nada, parece, tío. Qué raro. Las palancas no hacen nada. ¿No? Vale, necesitamos saber una hora, tío. Una hora para ese reloj. Tenemos que buscar por la casa. Necesito cortarme el pelo ya. Pero si no se te ve en el espejo. Se nota que esto no es Naughty Dog, ¿eh? Vale, tenemos que buscar la pista del reloj, tío. ¿Qué hora hay que poner? No podemos entrar. Ese es el perro que está durmiendo, tío. Como ronca. No sé, un inicio raro, ¿no? Puedo llamarlo de alguna manera. Vamos a ver si podemos hablar de nuevo con Marta. ¿Me dejará? No, no me dejará. Aquí no podemos entrar nada. Vamos a indagar bien la casa, la exploramos bien. Porque claro, a saber la hora, ¿qué hay que poner? A ver si veo alguna pista. Mira cómo se ha llenado de los símbolos esos, tío. Espérate, esos símbolos no nos dirán nada. Ceros, no, es que son ceros, tío. Todo ceros, parece. Parece que todos son ceros, tío. Va a haber que darle al coco bastante, supongo. En esta historia. Es que no hay ninguna pista, tío. El color de la aguja. Vale, aquí está más negro. Y aquí se pone como más gris. 1897. Eso puede ser la pista, tío. No, porque serían las... No tiene sentido. No tiene sentido. Es que las agujas que cuando las sacó, marcaban así, digamos, más o menos en... Como si fuera a las 10 y 20, algo así. Una cosa así, pero... Las 12. A ver. Hostia. Sí, sería a las 12, claro. Eran las 12. Y mira, salió una de las llaves. ¿Pero cómo iba a saber yo eso, tío? A voleo total, lo he hecho. Abre el escritorio en el ático. A puto voleo que lo he tenido que hacer, a suerte, tío. Uy, se oyen ruidos raros ahora. Escritorio. ¿Será donde está la escopeta? Ah, no, no, no. Será aquí. Que no nos dejaba abrir, ¿no? Que salía a poder interactuar con la... Aquí, aquí, aquí. En el cajón. Será esto. Una linterna y dos pilas. Leer. Septiembre... 13 de septiembre del 2023. La abuela Judith ha muerto. La hora de la muerte de la abuela. Es que... Yo no recuerdo ningún escrito que pusiera la hora de la muerte de la abuela. En ningún sitio de lo que yo he leído. Al final resulta que creo que eran las 12. Por lo que he visto, he ido así, random. Creo que eran las 12 de la noche, la hora. No sé, me ha dado por probar las 12. No sé por qué. Y ha salido. Vale, o sea, la abuela murió y se llamaba Judith el día 13 de septiembre del 2023. O sea, que estamos en la actualidad. Porque aquí estamos a 25 de octubre de este mismo año. Presiona el S para usar la linterna. Vale. Y la quito. Ya se la pongo. Ve a tu computadora y comunícate con Marta. Vale, vamos a hablar con la chica. Lo único que de momento me está gustando bastante es la historia entre él y la chica. A través de... A través de internet, tío. Porque eso da muy mal rollo, ¿sabes? Son historias... Que dan... Yo vi una peli, una vez no me acuerdo cómo se llamaba, de unos vecinos que eran chicos jóvenes también. Y se comunicaban... El chico no podía salir de casa y tal. Y me mola el rollito ese. De ir hablando con ella. Y explicándole lo que está ocurriendo. Vale. Ey, ¿estás ahí? No podía dormir después de que hablamos. Y exploré un poco. Te puse a pensar, ¿eh? ¿Qué encontraste? No sé, tal vez sea una coincidencia. Es raro. ¿Qué encontraste? Ella insiste, ¿eh? Encontré un calendario. Tenía el día en que mi abuela murió encerrado en un círculo rojo. Hay que acordarse. 13 de septiembre, por si acaso. Mierda. Bueno, eso es escalofriante. ¿Crees que alguien sabía lo que le iba a ocurrir a ella? No lo sé. Todo esto se está volviendo un poco abrumador y raro. Claro, es que ella... Ella murió a sangre fría. Fue el... Por un escopetazo. O sea, es que se lo cargaron al escopetazo a ella y a los dos niños. Al niño y a la niña. Se supone que sería el padre de familia quien hizo eso. Mentira, solo estás jugando conmigo. No, eso no es una broma, lo prometo. ¿Y qué crees que significa? ¿Crees que tal vez ella lo puso ahí? Que sabía cuando se iba a... Tú sabes, a morir. Basta, me estás asustando. Suficientes cosas raras están pasando en esta casa. Una de las puertas está cerrada con candado. Supongo que la fecha podría ser la combinación para la cerradura. Vale. Pero eso parece muy loco. 13 de septiembre de 2023. Hay que acordarse. Bueno, ve. Echa un vistazo y dime qué encuentras. Vaya, sí que eres insistente. Está bien, vuelvo enseguida. También me sorprende mucho la insistencia que tiene la chica en saber sobre la casa esta. Sobre la historia de la abuela. Huele a chamusquina. Muy raro eso. ¿Qué tiene tanto interés ella en saber qué ocurrió aquí? ¿Cómo murió la abuela? Bueno, ella ya sabe cómo murió la abuela. Pero la puerta con candado. A ver, ¿a dónde está la puerta con candado? Será abajo, supongo, ¿no? Porque aquí... Bueno, aquí había una que no se abría. No, era esta. Esta me salía para interactuar. Aquí. Esta es. 13 de septiembre del 2023. Bueno, supongo que será 2023, ¿no? A ver, ¿esto cómo va? Seleccionar. Vale, con la Y cambias. Vamos a poner 2023, el año, por ejemplo. Porque son cuatro cifras. Ahí, me he pasado. Me cago. Pero no hace nada, ¿no? No, no hace nada. Vale, pues será 13 de septiembre. 13.09. Suponemos. 13.09, quizá. No. Y 09.13. Septiembre 13. Esto, como está rollo americano. Septiembre 13. Joder, te pasa en un momento la cifra, tío. 13.13. 13. Sí. Era esa. La silla de ruedas. Bueno, es un balancín, no una silla de ruedas. Mira, el coliseo romano, parece, tío. Hay una cuna. Otro puzzle. Gira los bloques para revelar el mensaje. Joder, cagate. A ver. ¿Cómo voy a saber el mensaje, tío? ¿Se giran todas o no? No, no se... Además no se giran todas las letras. Está en inglés. A ver. Espérate. Seleccionar. Vale. Ah, mira, eso está marcada en amarilla. La única que cambia de color es... La P. Aquí cambia alguna de color. También una P. No se, porque me llama la atención lo de los colores. Más que nada por eso lo estoy poniendo así. Igual no tiene nada que ver, eh. La K verde. La T me la he olvidado. Sí, la T. Vale, el mensaje en clave puede ser... Solo las letras de color. Quizá. P, P, S, P, K. No sé, eh. Igual no tiene sentido. Otra S. Otra P. Solo se iluminan algunas, eh. Otra K. Una P. Otra S. Fly P, K y S, tío. Mira, una A en rojo. Una S. A. Asak. No sé qué sentido tiene esto. No, no pasa nada. Like. Mira, ahí sí que se puede leer like. Claro, arriba será hope. Vale, es que está en inglés todo, eh. Mi inglés es un poco justito. Esto será hope, que es esperanza. Vale, tenemos que cambiar las dos letras de cada palabra. Cada palabra que sale hay que ponerla adecuada. Espero un like. Algo así, vale. Entonces, estas dos palabras pueden ser. Acaba en U. Está en inglés. Joroba mucho. You. You. Será you. Espero to like. Vale. O sea, esto parece rollo streamer o youtuber. Déjeme el like. Aquí tenemos tres para cambiar, tío. Tres. La U es la única que es segura. ¿Con cuál puede empezar? Vamos a pasar R, Y, quizá S, quizá E. Jows, no. No, no habría. Quizá es S. A ver, vamos a pasar. Key. Esta será Key. Key, no. Espérate. Leo, Mew, New. New. Que es nuevo. House. Esto será House. Casa. La última es la más jodida que hay un montón. How you like. Estres. Bueno, souls. No, podríamos jugar con ello. New house. Nueva casa. Espero tú me gusta mi nueva casa. Pero esta de aquí no me cuadra bien. Esta de aquí. Esta de aquí se queda. You, you, no, eso no puede ser. Your, vale, perfecto. Hope you like your new house. Espero, o sea, sí, es como espero tú like en tu nueva casa. Vale, y abajo. Abajo va a ser jodido porque hay que cambiar casi todas, tío. Tres, cuatro, cinco, seis, siete. Hay que cambiar casi todas. Solo la de dedo está bien, tío. Por favor, puedes saber. A ver. Nueva casa. Head, head. No, 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 no. Sería en español sería otra cosa. Hay una D, antes de la D, ¿qué puede ir? Una K no puede ir. Una L tampoco. Una M tampoco. Una N, sí. Una N tiene más sentido que todas las otras. O una M, N o M. N o M tendría que ser esa. Y aquí, entonces, una A. Sí, una A porque la H ahí no puede entrar. La F no. La G tampoco. Tiene que ser una A por narices. Y antes de la A, puede ser... Ser, Jam, Sam, Sam, la S puede ser. O la I también. Jim, me suena esta palabra un poco. Bien, ahí no. La G no puede ser, seguramente. La F. La F o la H, diría yo. G. 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 A. G. An. Gian, puede ser. Gil, porque esto hemos dicho. Fiant. Fian. Grant. Vale, ¿puede ser Grant? Grant, 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 Grant. Sí, Grant. 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 Como Grandmother, que sería abuela. No, se me equivoco. Grant. T, V, O. Que será la O. Tiene más sentido. Grant. Grant. Grant, U. ¿Puede ser? ¿Hay una U? No. Grant, 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 Grant. T, no. T, no. V, no. Tiene que ser la O. Esta tiene que ser la O. Grant, son. Podría ser Grant, son. Grant, di, o. Con N. Grant, U. John. No, Grant, John. Creo que tampoco quiere decir nada. Grant, son. Coño. Algo de hijo. Son es hijo. A ver si nieto o yo que sé. Nieto. Sería la abuela un mensaje al nieto. Que es él, se supone. Vale, cargando punto de control. Regresa a tu computadora. O sea, si con mi nivel de inglés tan bajo, tío. Ojo. ¿Y eso, tío? ¿Una mujer ahí en la puerta? ¿En serio tengo que pasar por ahí? ¿Habrá desaparecido? No creo que esté ahí. Sí, ha sido como una visión que le ha llegado. Vale, vale, vale. Empieza a tener paranoias. A ver. Ey, ¿estás ahí? Logré abrir la puerta. Entré y parecía la habitación de un bebé con cuna y todo. Ok, ahora sé que estás jugando conmigo. No hay manera de que tuviera un bebé. Nunca lo vi con uno. Nunca escuché uno. Y la única gente que entraba y salía eran esos adultos. Entonces, ¿cómo explicas lo que encontré? No puedo explicarlo porque el cuarto tendría candado. ¿Por qué el cuarto tendría candado? Algún motivo tendría. No lo sé. Ninguna persona sana encerraría a un bebé de tal manera. Eso es peluznante. Lo sé. Y había unos bloques de juguetes. Era raro. ¿Bloques de juguete? Como los que tienen letras. Sí. Y estaban acomodados de forma que deletreaban un mensaje. Dándome la bienvenida a la casa. Ok. Esas son estupideces. En serio. Me da escalofríos de solo pensarlo. Ok. ¿Y ahora qué? No lo sé. ¿A que se va la luz? Se ve fuera la luz. Se quedó sin ordenador y sin nada. Encuentra el disyuntor. Una especie de fusible será. A ver, ¿dónde puede estar la entrada de la casa normalmente? Me ha vuelto a venir la visión de esa mujer, tío. Pero es que no la veo anciana, esta aparición. La veo como una mujer. De unos cincuenta y tantos. ¿Puede ser? Otra vez. Otra vez ahí. Aquí ha habido un corte. Regresa a tu computadora y continúa tu charla con Marta. Está empezando a tener alucinaciones, pero de una manera gorda. ¿Y es eso? Es como una mujer de unos cincuenta y algo, más o menos, de edad. Vale, arriba. Se está haciendo de noche ya, parece. Un inicio muy raro, eh. Se siguen oyendo ruidos. Ha vuelto la luz ya, la ha puesto él. ¿Estás ahí? Se me acaba de ir la luz. Hermano, sal de esa casa. Algo no está bien. Puedes venir aquí. En la mañana podemos ir ambos y averiguar qué está pasando. ¿Estás bromeando? Ni siquiera te conozco. Podrías ser un tipo de cincuenta años llamado Chuck, haciéndose pasar por una linda chica en línea. De hecho, no voy a seguir con esto. Pues también tiene razón, es verdad. Mira, no soy un anciano y no estoy jugando contigo. Me he visto y voy para allá. Dame diez minutos. Solo espera y no hagas ninguna tontería. No, no lo hagas. Yo ya estoy bastante desconcertado, así como están las cosas. ¿Marta? ¿Hola? Marta se fue. Se supone que ahora va a venir Marta. Ahí está. Joder, anda que ha tardado. Claro, es que vive aquí al lado. Vive enfrente, en la casa de enfrente. Esperemos que sea ella. Me han tirado unas llaves por debajo de la puerta. No, 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 no. Aparece y desaparece todo el rato. Es como si estuviera la casa endemoniada. Algún tipo de espíritu de la familia. Me encuentra la sala de música. La sala de música. Me suena a haber visto algo así como juguerillo aquel de la manilla, de la manivela de música. Pero no sé ahora dónde. Supongo que arriba. No podemos correr, ¿eh? Solo podemos andar de momento. Ah, bueno, ya está. Será una de esas puertas que no podíamos entrar. Porque como nos ha dado las llaves por debajo de la puerta de la entrada de la casa. Creo que aquí había otra, ¿no? Que no habíamos entrado. A ver si ahora se puede. No, no nos deja interactuar. Eso está el baño. La sala, o sea, en su habitación solo había esto. No había ninguna puerta, ¿no? Ah, sí, sí, había una aquí. Pero ¿aquí entramos o no? Ah, es aquí. Vale. Va, otro puzzle. Déjamelo de venir. Un piano. Unos números. Resuelve el puzzle y toca el piano. Tenemos colores rojo, verde, amarillo, azul, naranja, lila. Y números en el piano. 1, 3, 5, 6, 8, 10, 12. Y delante 2, 4, 7, 9, 11. En las teclas negras parece ser. ¿Cómo carajo irá esto, tío? Vale, así, cambias así. Bim, 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 bim. Vale, tiene que ser como asignar colores, o sea, números a los colores. Pero ni idea, tío. Ah, voy a tocar de uno en uno. Vale, el 2 no suena. El 3 sí. El 4 no. El 5 tampoco. El 6 sí. El 7 suena. El 8 no. El 9 no. El 10 sí. El 11 sí. El 12 no. Vale, habrá que apuntarse los que suenan, supongo. Y tocar solo los que suenan. Y luego saber el orden. Para poder hacerlo, ¿no? Se supone. A ver. Sí, voy a apuntar aquí, tío. Porque si no... No paramos de salir de un puzzle y entrar en otro, tío. Me locos. A ver, el 1 sonaba. Vale. Me voy a ir apuntando los que suenan a lo old school. El 2 creo que no. El 3 sí. El 3 sí. El 4 creo que no. El 5 creo que no. Suena muy mal el 5. El 6 sí. El 4 sí. El 4 sí. El 4 sí. El 5 no. El 5 no. Tengo 3, 4, 5, 6 números. Que suena bien la melodía. El tono. Y curiosamente hay 6 colores. 6 colores y 6 números que suena bien la melodía. Se supone que ahora tenemos que ponerlo en el orden adecuado. Que no tengo ni idea cómo será. De momento voy a tocar solo las que suenan. Que son el 1. El 3. El 6. El 7. El 10 y el 11. Vale. Y no pasa nada. Hay que saber entonces la combinación. Es que ahí pone 2, 4. Pero eso del 2, 4, 7. Eso es para saber los números cómo van ahí. Lo que no sé los colores. Cómo se asocian a los números, tío. A ver, salir. Si hay alguna pista o algo. No hay ninguna pista. Ni hay nada de nada, ¿no? No. Ahora hay que hacerlo a voleo. Y es que eso de 2 remifas solté de eso. Como no tengo ni idea cómo va. No. No. Digamos que el tono del 6 y 7 creo que son. Suenan distintos. Suenan distintos, tío. Suenan distintos, tío. Hostia, vale, gente. A ver, aquí tenemos... Ahora acabo... He estado dando muchas vueltas por la casa. Y para saber, a ver, a ver cómo poder hacer esto del puzzle. Aquí vemos un cuadro que tiene una... Vale. Es que esto no me haya fijado, tío. Esta es la clave. Estos cuadros creepy tienen entonces la clave porque nos sale el color con el número al cual va. Así que vamos a tener que ir apuntando cada color que veamos. He estado un montón de rato buscando por la casa cosas. Y acabo de ver que este me interactúa. Esto lo veréis editado porque he estado un ratazo, ¿eh? Uno rojo. Voy a ir apuntando porque si no... O sea que habrá que buscar más cuadros. Un poco rollo el layers of fear, ¿no? El arte se mezcla con el terror. ¿Y esto qué era? Vale, esto es lo del abogado, nada. A ver, aquí vamos a ir buscando cuadros de estos creepy's creepy's. ¡Oh, no, no! Baja. Bueno, ya que has subido, vamos a ver aquí. No te deja bajar. Una vez que has subido ya... Sube y no baja. A ver, aquí me sonaba que había... Hostia. Dios. Ya empezamos de nuevo... Con las paranoias. Ya empezamos de nuevo con las paranoias. Mira, ahí había otro que este me sonaba de algo. Vale, este es lila, ¿no? Este es lila, pero no se ve bien el número, tío. No se ve bien el número. De los que tengo apuntados... Un 3 no creo que sea. Porque tiene como una forma... Un 6, quizá. El que más me cuadra, de los que sonaba bien, es el 6. Sí, puede ser un 6. 6, vamos a ponerlo en 6 de momento. 6 y lila. A lobole es cool. Apuntando papel y boli. Y aquí, en el ático, en teoría, solo está ese cuadro creepy. A ver, vamos para abajo. Espero que estén todos los cuadros con todos los colores. Estamos, por cierto, en Xbox Series. Mira, aquí hay otro. Bueno, este es el rojo que hemos mirado, que era el 3. En la habitación donde estaba el perro, no hay ninguno. Estos títulos de terror hay que fijarse en todos los detalles, tío. Aquí parece que no hay ninguno. Aquí no podíamos entrar. Tendremos que ir abajo. Pero no me suena que haya tantos cuadros, tío. En la sala suya de la computadora, o en el baño. Bueno, aquí nada. Aquí estaba ya la sala de música. Vale, vamos abajo. Pero a mí me faltan cuadros, eh. Llevamos dos, pero son seis. Seis cuadros, no me suena. Mira, aquí hay otro. A ver. El 10. Vale, el 10 es... Como... Amarillo o naranja, ¿no? Naranja, digamos. Sí, naranja. Soy medio daltónico. Es naranja. Más bien naranja. Sí, amarillo. Creo que no había ningún color amarillo. Aquí no hay. Es el súper detallista, tío. Verlo todo bien, ¿eh? Estas cosas a mí se me pasan, tío. Me tiro mucho rato para descubrirlas. Mira que los primeros puzzles los hemos hecho bastante bien. Mira, otro aquí. El 11 es azul. El 11 es azul. Es que es eso. No me cuadraba el tema de los colores, tío. O sea, los números... Ya hemos visto eso por nosotros mismos, que... Se... Se oían algunas teclas mejor que otras. De ahí que las hemos seleccionado, las que se oían bien. Faltaba el rollo este de los colores, tío. Mira, ahí hay otro cuadro. Y aquí hay otro cuadro. Perfecto. El verde es el 3. El verde es el 3. Nos quedan dos por descubrir. Que me imagino... No van a haber dos. Va a haber dos. Más suerte. Aquí está. El 7. El 7. Eso sí que es una amarilla. Sí, tiene que ser amarilla. Ah, no. Pues los tenemos todos. Sí, los tenemos todos. Rojo, verde, lila, amarillo... Maranja, azul. Vale, vale. Vamos para allí. Salir. Vamos para arriba. Quiero ver qué ocurre. En ese piano. La atmósfera cada vez, la ambientación... Es más... Más hostil, ¿eh? Más oscura. Más decrépita. Vale. Veo que en esta versión de Series S... Pega esos latigazos la imagen a veces, tío. No sé si en otras versiones lo hará o no. Aquí no. Aquí estaba la cuna. Por cierto, no hay ningún cuadro aquí creepy ya. Lógicamente. Era esta de aquí. La de la computadora. Vale. Vamos a ver ahora si lo podemos sacar. Vale. Hay que seguir el orden. Primero, el rojo. El rojo es el 1. O sea, tecla 1. Ahí. Segundo es verde, que es el 3. Según tengo apuntado. Amarillo. Amarillo sería el 7. El azul sería el 11. El naranja, el 10. Y el lila, el 6. Vale. Y no ocurre nada. O hay que hacerlo más rápido. A ver, salir. No parece que ocurre nada. Volvemos. Rojo, verde, amarillo. Vale. Me lo voy a apuntar de una manera que lo pueda... Que pueda tocar las teclas rápido. Porque si no, igual es eso. Que hay que hacerlo rápido. La melodía, lógicamente. Entonces, el rojo. Sería el 1. El verde. Sería el 3. Luego vendría. O sea, hay que hacer. 1, 3. Amarillo es 7. 1, 3, 7. Azul. 11. 1, 3, 7, 11. Me lo voy a ir apuntando. 1, 3, 7, 11. Naranja es el 10. Y lila es el 6. Hay que marcar rápido. 1, 3, 7, 11, 10 y 6. 1, 3, 7, 11, 10 y 6. 1, 3, 7, 11, 10 y 6. Es como una marca. Perfecto. What? Se ha abierto la puerta de al lado. Se ha abierto la puerta de al lado. Que no se podía interactuar con ella, ¿no? Puede ser. Hay una puerta por ahí. No podíamos interactuar. Aquí. Creo que era aquí, sí. Muy mal rollo, tío. Esa habitación o lo que sea. Ah, mírala. Ahí está, Marta. Aún inquieto por los eventos de la noche anterior, Daniel se va de la casa de su abuela y se queda con Marta, su nueva amiga. Por la mañana, se van en el auto de Daniel a buscar más información sobre su pasado misterioso. Bueno, gente, una primera toma de contacto dentro de la casa a la cual va a vivir ahora Daniel. Que vemos que está con fenómenos paranormales por todos los sitios. Parece paranormal activity. Esta casa además era de la abuela. Se la donó a él. Y de momento la cosa está... Me gusta el tema misterioso que lleva la historia. Por lo demás, de momento, normalito. Normalito. Veremos si ahora que salimos se ve de la casa, la cosa empieza a mejorar. Porque además hay acción, ¿eh? Es un survival. Aunque de momento parece que sea solo un walking simulator. Para nada. Habrá mucha acción, hay criaturas. Es lo que he visto mucho trozo de lo que vi era rollo Silent Hill. Así que pintaba bien. Veremos a ver. Lo dejamos aquí. Y yo continúo con Stray Souls grabando. Un saludito. Chao.